Tengo un chiebron listo que compre pa' ir a Maracaibo a negociar un puestecito alante de aparte, el que me pida un cupo va pa' atrás Recoge tu chisme y vámonos, si no tenés jamás acá tengo yo como la mía es bien grande y cabendo, recoge tu chisme y vámonos Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Soy el contrabandista que llegué de los mares de Aruba por aquí Traigo un collar de perlas para ti y mucho contrabando pa' vendir ¡Haga la billete! A ti nadie en el mundo te dará un cariño tan grande como yo Y pa' que vea mi negra que es verdad, recoge tu chisme y vámonos Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Si te vas conmigo no te cuesta na' Te llevo a Maracaibo a conocer, cruzamos la frontera y más allá Tierra venezolana, vais a ver No te vaya a olvidar de recoger el bajocito aquel que yo te di Porque después tu mamá puede creer que a punta de bajo te conseguí Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Tengo un chebrolito que compré y un puestecito alante y aparté Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Me voy pa' Maracaibo a negociar, el que me pida un cupo va pa' atrás Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Si no tenés jamaca, tengo yo, como la mía es bien grande y cabendón Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Si te vas conmigo no te cuesta nada, te llevo a Barranquilla pa' randear Ay, ven por Dios mi negra, ven por Dios, recoge tu chisme y vámonos Recoge, recoge, recoge tu chisme negra y vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, negrona!